Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Legend y hoy estamos con un nuevo juego, una nueva serie aquí en el canal House Flipper, ¿vale? Este juego es bastante antiguito, bueno, tiene unos cuantos añitos y se hizo bastante famoso en su tiempo, la verdad, y sigue siendo bastante famoso y lo quiero traer aquí al canal por tener un poco de variedad también aparte me apetecía jugarlo, he visto varios juegos que se parecen mucho a este y todo el mundo recomienda jugar ante a este, que a los juegos esos que se parecen a él y encima, si estáis viendo el vídeo ahora mismo, bueno, si estáis aquí en el directo o lo estáis viendo antes del 21 de abril, pues está de oferta el juego así que si lo podéis pillar, está un 50%, o sea, a mitad de precio y la verdad, para el precio que tiene, creo que es un juego que puede dar muchísimas horas y tiene muchísimo entretenimiento, ¿vale? Anoche estuve jugando un rato para ver un poco la mecánica y todo eso estuve jugando como unas 3 horas más o menos y no hice nada, en plan, no hice ni el principio y os voy a explicar un poquito para los que no sepáis de qué va este juego recordad, todo esto se hará en directo también, así que abajo en la descripción tenéis el link para que podáis pinchar e ir directamente al directo o seguidlo por aquí por YouTube, que tendréis una lista de reproducción con todos los episodios que vayamos haciendo sobre este jueguito también están los links al Discord, que si queréis entrar es totalmente gratuito y por ahí os enteráis tanto de los vídeos como de los directos y de Twitter pues igualmente, ¿vale? así que sin más dilación vamos a ir de qué va este jueguito, ¿vale? este juego lo que vamos a tener que hacer es limpiar casas renovarla, reformarla, decorarla y después primero empezaremos con pedidos que la gente nos dirá, pues necesito que me tires esta pared me pintes esto y me arregles los enchufes o me limpies toda la casa, etcétera, etcétera, ¿vale? serán pedidos así y después tendremos la opción cuando tengamos un poquito más de dinero y que ahí es donde me quedé que podemos comprar nosotros casas, ¿vale? las casas hay que reformarlas todo está en ruinas y tú tienes que tratar de de eso, de reformarla para venderla o quedártela para ti, ¿vale? ahora mismo tenemos como un pequeño estudio como veis, el juego se ve muy bien la verdad, está muy bien hecho veis que la casa esto es como un pequeño estudio y por fuera está muy fea, ¿vale? está muy fea, hay que limpiarla hay que hacer un montón de cosas veis que hay que recoger toda la basura aquí tenemos el menú de nuestras herramientas y creo que no se me olvida nada bueno, esto no me va a dejar hacerlo ahora vamos a jugar un poquito vamos a avanzar y que nos vaya diciendo lo que tenemos que ir haciendo para que nos vayan desbloqueando de las cositas, ¿vale? ya es hora de abrir el portátil venga, pues vamos a entrar esto es como nuestro pequeño estudio la primera sala que nos da vamos a recogerla un poquito y tú, lo dicho cuando te compres una nueva casa te puedes mudar puedes pasar todo tu estudio o arreglar este estudio y ponerlo bonito para ti y quedarte con este lo suyo es arreglarlo un poquito venderlo y comprarte otros, ¿vale? te tienes que comprar otro pasar lo que viene siendo que sea tu estudio ¿vale? y aquí pues te explico un poquito más lo que es el portátil el portátil es lo que es donde lo vamos a hacer todo ¿vale? el ordenador portátil te permite recoger pedidos que es lo que vamos a empezar a hacer comprar casas y moverte entre ellas aún no puedes permitirte el lujo de comprar una casa pero parece que tienes tu primer pedido en el buzón de correo electrónico ¿vale? pues vamos a entrar y vamos a hacer el primer como veis aquí tenemos las casas nosotros tenemos primera oficina que son 20 metros cuadrados y vale 23.000 ¿vale? yo creo que ese es el precio que nos darían si las vendemos y después pues estas son las casas de camping ya os digo toda esta en ruina ¿vale? mira casa quemada o sea por dentro va a estar chamuscada y la tienes que renovar la casa abandonada igualmente va a estar destrozada y tú la tienes que arreglar igual que esta igual que toda ¿vale? todas están en ruinas y tú cuando la vayas arreglando yo no sé si esta por ejemplo que ya vale 64.000 pues no sé si es que ya viene así decorada y está muy bien la casa de administrador leyenda no sé lo que ¿vale? y hay un montón de casas por comprar no sé si todas las puede renovar las puede hay hasta una casa en la luna hay un castillo o sea hay muchísimas cosas por aquí que podremos hacer y lo suyo es ganar dinero primero haciendo pedidos ahora mismo tenemos 25.000 Sandra Azur aquí te dice lo que lo que es el pedido lo que te piden antes tenía un radiador en mi casa hola me gustaría encargarle a su empresa que ordene mi casa que ordene mi casa o sea vamos a tenerla que limpiar por las fotos que tiene en FacePan sé que mi ex novio como venganza ha entrado a mi apartamento ha montado un enorme desastre en el interior y se ha llevado un radiador ¿vale? y ahora pues nos pide que se lo vayamos montando igual que a lo mejor nos pide que le montemos un baño que le montemos una tele que yo que sé ¿vale? pueden pedir cualquier cosita así que ahora vais a ver la mecánica está muy guay tenemos niveles a ver si ahora nos deja abrir lo que viene siendo la tablet que es donde vamos a ver todo el menú para comprar cosas porque habrá que comprarle el radiador ¿vale? ha recibido una fregona felicidad he desbloqueado una nueva herramienta a partir de ahora podrás limpiar la suciedad usando la fregona voy a subirle un poquito más el volumen al juego ¿verdad? porque no se escucha nada vamos a subirlo ahí ahora si se escucha un poquito más ¿no? eh vale y lo dicho a ver no me deja abrir todavía la tablet ¿no? ah si si me deja vale pues ya está mira en la tablet pues tenemos las tareas que es la misión que estamos completando ahora mismo cuando tú tengas tu propia casa no vas a tener la tablet con las tareas bueno Bancherry bienvenido o bienvenida eh muchas gracias por pasarte eh bueno estamos aquí con House Flipper y estamos estrenando un nuevo juego así que espero que te mole si si la has jugado cualquier cosilla pues cualquier ayudita también viene bien ahí en los comentarios bueno lo que iba diciendo que aquí en la tablet lo que nos van a aparecer son las tareas eh lo que tenemos que hacer tirar la basura te poner tanto por ciento que llevas te tienes la tienda ¿vale? para eh comprarle por ejemplo lo que viene siendo el radiador tenemos un granero que todo esto no tengo ni idea de lo que es todavía supongo que podremos tener alguna granja porque ahora mismo si descargáis el juego con el 50% que tiene pues dan dos DLC si no me confundo eh y uno de ellos es de granjero si de granjero pone pero bueno parece que te desbloquea aquí un granero no lo sé mejoras que estos son nuestros puntos de habilidades cuando vayamos haciendo cositas nos irán sumando puntos y podremos ir desbloqueando por aquí la cámara por si le quieres echar fotos y así tenerlo eh como no sé en realidad para que sirve muy bien la cámara tú le has echado fotos y lo puedes poner como póster y esas cosas en las casas que vaya viviendo o lo que sea vale igual que aquí abre la carpeta de fotos en su computadora tomar fotos añadir fotografías bueno yo creo que es una tontería pero bueno podemos ir echándole un vistazo entonces lo importante es esto vale en todos tenemos que tenemos que limpiar toda la casa y en la sala de estar cocina americana hay que poner un radador así que venga vamos a ponernos manos a la obra la verdad es que se recoge muy fácil la basura se recoge muy bien y cuando vayamos subiendo puntos de habilidad cada vez será todo mucho más rápido por ejemplo esto que está aquí tirado pues lo intentamos poner un poco así en orden para que no para que no esté por aquí por medio ¿no? yo creo que lo voy a poner así más o menos a ver un segundito esto así esto así y esta la ponemos ahí ¿vale? más o menos lo vamos a dejar así ordenar no es obligatorio ordenarlo tú lo puedes dejar todo tirado cuando llevas un tanto por ciento de lo que viene siendo el progreso que lo estáis viendo justo debajo de lo que tenemos que hacer pues cuando llevas un tanto por ciento aquí saca lo que viene siendo la escoba y vas limpiando todo ¿vale? el mueble el suelo y lo dicho te vas a ir poniendo el tanto por ciento mira llevamos un 35% de limpieza aquí dentro en el salón sí, sí yo he jugado como unas 3 horitas más o menos y me han tocado algunas casas que están muy destrozadas ¿vale? habrá cucarachas nos vamos a encontrar un montón de cosas y bueno al principio es un poco modo tutorial no sabemos por ejemplo construir paredes al principio todo eso poquito a poco nos irá avanzando en la historia mira ahora nos dice que estás desarrollándote enciende la table para elegir donde deseas asignar el punto de habilidad que has conseguido ¿vale? perfecto ahora abrimos la table y nos dice pues mira visión perpicaz puedes ver alguna suciedad en el minimapa manos rápidas limpia un 25% más rápido y largo alcance buena fregona yo cogí la buena fregona así que vamos a cambiarla y tenemos pues esta fregona bueno fregona le ponen fregona yo lo veo como si fuese un cepillo pero cada uno lo ve como quiera venga recogemos lo que viene siendo todo esto eso por ahí vamos a hacerla un poquito más rápida para que lo vayáis viendo y podamos hacer varias esto ya está listo el dormitorio veis que pone un check en el dormitorio y no pone nada más así que se supone que ya está listo bueno se supone no está listo y ahora me dice que tengo que montar el radiador el radiador te viene perdonadme te vienes a las tareas y te pones aquí directamente yo compro el pequeño porque el grande lo intenté comprar en la otra partida y es que no cabe en plan al principio son todos pequeños a partir de ahora tienes la tablet a tu disposición pulsa alt bueno el el tabulador o la ruedecita que lo puse yo para sacar la tablet y te permitirá comprar vale ya está y ahora pues lo tienes que montar vale si lo dejas puesto y no lo montas pues eso y también habrá puntos de habilidad para montar más rápido para todo vale ya veréis que cada vez va a ser todo mucho más rápido y una vez que has terminado te dice finalizar encargo te pone el progreso que has hecho del encargo y te pone el dinero que vas a realizar un 96% de la orden a ver un segundo porque que pasa porque un 96 porque no he limpiado esto ¿verdad? vale pues hay que limpiar por aquí claro es que ahora mismo el minimapa no te pone todas las tareas finalizadas ahora sí ¿vale? y ahora sí que pues le das y te da el pago del 100% ¿vale? en nuestro primer pago hemos ganado unos 600 y pico y bueno vamos a vamos a entrar aquí y tenemos que seguir haciendo más encargos yo creo que lo primero es ahorrar un poco de dinero para poderte comprar cositas ahora que te han dado esto pues puedes limpiar lo que viene siendo un poquito esta habitación para que no no sea muy muy caca ¿vale? más o menos la limpia para que le suba un poquito el valor cuando la quieras vender yo me puse a decorarla anoche pero vaya si no la quieres decorar pues no no se decora y se acabó y la puedes vender tranquilamente ¿vale? cuando te quieran mudar después nos darán una máquina para vender los objetos que no queramos o sea esta lámpara por ejemplo si no la quiero me da una máquina para poderla vender automáticamente y te dan el dinero y aquí pues por ejemplo habría que montar un radiador tenemos que tirar cosas por ejemplo todo esto es basura yo que sé podemos limpiar un poquito más por aquí después podremos limpiar las ventanas también ya lo veréis como se hace limpiamos todo esto está un poco guarrete después podremos tirar todo esto y y a ver si lo digo y renovarlo comprar una cocina nueva hacer vaya puedes hacer lo que tú quieras ¿vale? vas a poderla reformar todo esto hay que limpiarlo por fuera también para que después cuando las quieras vender tenga más valor y en vez de darte los 20 23.000 creo que ponía ¿no? pues a lo mejor te dan 26 o te dan 28 ¿sabes? para ganar un poco más de dinero y ahí es donde vas a tener el negocio más más fuerte ¿vale? porque con los pedidos se gana dinero según el pedido pero vaya yo he hecho pedidos de hasta bueno de hasta 4.000 he hecho la verdad así hasta 4.000 5.000 o sea que es un buen dinerete pero también te tiras un rato en la casa porque estás súper destrozada y eso ¿vale? pero esto poquito a poco pues las vas mejorando tú para para eso para cuando las quieras vender ¿vale? poquito a poco yo por ejemplo le cambié las puertas la decoré por dentro le cambié la cama todo eso cuando tenga la máquina de vender y todo eso ¿vale? así que sin más dilación vamos a hacer otro pedido te van a ir llegando los pedidos aquí yo lo he ido haciendo por orden pero no sé porque me gusta hacerlo me gusta hacerlo así para llevar un orden creo que son las mismas misiones ahora me pide el garaje así que estas misiones pues quiera que no yo ya las he hecho entonces las he visto pero pero eso que este primer episodio vamos a intentar conseguir un poco de dinero y y ya en el siguiente episodio a lo mejor intentar jugar con el tema de las casas eh conseguir dinero tanto dinero como para comprarte una casa y y y ordenarla reformar por episodio una casa por ejemplo y después pues venderla y ganar dinero de esa manera ¿vale? hay que tener mucho cuidado porque si te pasas decorando cualquier cosilla pues vas a gastar más dinero de lo que a lo mejor te van a dar ¿vale? hay que tener cuidado en eso hay que ver hay que tener ojillo a ver como como te la apaña para ganar el mayor dinero posible sin que te cuesta a ti mucho ¿vale? vamos a ver el punto de esto que nos ha dado de mejora puedes ver alguna sociedad en el minimapa ese me interesa la verdad porque después las sociedades están muy escondidas y cuesta bastante verla y si ya te la vas poniendo un poquito en el minimapa pues ya te vas guiando todavía no nos ponen todas pero ya nos pone un montón ¿vale? así que vamos a limpiar lo que viene siendo toda la sociedad al principio vamos a subir muy rápido de nivel después iremos un poquito más lento ¿vale? costará más subirla yo por ejemplo sí que si veo cosas tiradas por el suelo sí que la ordeno ya os digo ordenar no tienes que ordenar por lo menos no te pone mira nos pone limpiar ventana si te pusiese ordenar objetos o vender algún objeto cualquier cosilla entonces sí que lo tienes que hacer pero tú tienes que hacer lo que te ponga ¿vale? nada más y ya está me falta esto por limpiar que me falta 91 la mesa un poquito por aquí 97 me falta esto vale y ahora te acercas a la ventana y te dice lavar ventana y pues la vas lavando así más o menos que se quede todo bien y ahora saltará cuando esté lista ahí está está lista y listo la dejamos abierta para que respire un poquito esto que huele un poco a sucio y le damos y terminamos en cargo este encargo por ejemplo era muy fácil era muy rápido y eran 400 euros nada más ¿vale? yo lo tengo en euro puede elegir la moneda que tú quieras también está muy guay es un juego que está muy 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 completo y salimos un poco del pixel art ¿no? que estaba basado en el canal pero bueno yo creo que es un juego muy entretenido muy a vaya a decorar a hacer cositas a gestionar y todo eso como Star Valley como todos estos juegos que a nosotros nos gusta de gestionar y esas cosillas esto que es fotografía e imágenes propias te has dado cuenta que al utilizar la pestaña galería de la tablet puedes seleccionar cualquier imagen del disco y utilizarla como poste o imagen para colgar en la pared esto es lo que os he dicho también puedes utilizar la pestaña cámara para tomar las fotos del juego y guardar tu sobra en el disco ¿vale? por si lo quieres tener y si no puedes nada mira este nos va a pedir radiadores así que vamos a ir para allá después también vas a poder mejorar el tema de los contratos que puedas pedir más dinero de lo que te ofrecen cada vez van a ser mejores los contratos ¿sabéis? empezamos por cuatro radiadores un enchufe yo que sé cositas pequeñas y después pues ya vamos a ir más rápido ahí y ahí lo montamos rápido cuanto más rápido lo hagas y más pues más beneficio ¿vale? porque te tiran menos tiempo lo que no entiendo muy bien que no sé si vosotros lo sabéis si lo sabéis ponédmelo por ahí por los comentarios montar un 20% ahora mismo nos viene bien esto lo de montar un 20% más rápido ay mira tenemos otro aquí mejoras aquí mira habéis visto esto es para negociar el precio encargo rápido salario más elevado yo al principio voy a coger el salario elevado para para que nos vayan dando más dinero y sea un poquito más rápido ¿vale? este tiene el radiador y me falta esto que hay que poner eh ¿qué pasa? lavabo radiador ah el lavabo cojones se me había olvidado vale tenemos que quitar esto comprarle el lavabo que ahora lo vais a ver haces así una vez que estás dentro de lo que viene siendo la habitación que te dicen mira el lavabo yo voy a coger este que es el más barato ahora mismo y como no me piden ninguno específico pues yo monto ese que más o menos es el que se ve en la imagen y se acabó ¿sabéis? a la gente que le gusta hacer estas cositas la verdad es que es muy entretenido el juego y y se ve muy muy bien la verdad jugarlo merece muchísimo muchísimo la pena y ya os digo que si queréis pillarlo ahora es el momento suele costar 25 euros el juego que también está muy bien la verdad lo que no sé si de de normal viene con algún DLC en este caso ahora mismo está la promoción está al 50% y encima te trae el DLC de la granja así que yo que sé si puedes aprovechar y pillártelo está un 50% ¿sabes? te está costando la mitad del dinero y por 12 euros yo creo que está muy bien 12,50 merece muchísimo la pena yo con solo una partida de 3 horas y vaya en esa partida todavía me queda pues fácilmente 30 horas más sin 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 saber todavía todo lo que queda vale queda todo esto vale vamos a poner este aquí vamos a hacerlo un poquito más rápido esto vale esto montamos pipipipipim es un juego para estar de chill para la gente que le guste pues eso decorar y ese estilo sin para decorar y todo eso y encima pues lo vas lo vas mejorando vale manitas luce más rápido montador más rápido sostiene hasta 6 azulejos o paneles a la B y le pone un 25% más rápido vamos a poner este mismo y yo creo que ya está ¿no? está listo pues lo enviamos nos dan 746 también de ahí tienes que descontar el dinero que tú te gastas en los radiadores porque el dinero ese lo pones tú igual que cuando tengamos que pintar tú tienes que poner dinero de la pintura o sea más o menos pues tienes que ver siempre te van a dar algo favorable vale nunca te van a dar algo de de favorable no te van a dar una cosa que no no sea favorable que vayas a perder dinero creo vaya yo lo estoy aceptando yo lo acepté todas la verdad es que no sé si en alguna se pierde dinero pero vaya si pierde muy poquito vale felicidades desbloqueado una nueva herramienta a partir de ahora podrás pintar las paredes con brocha solo tienes que usar la tablet para comprar la pintura lo que os digo vamos allá nos dice que tenemos que pintarle la sala de estar esta pinta con colores amaranto y aventura y gris vale amaranto aventura y gris vale pues muy fácil vienes a la tablet te pones los dos colores las compras yo por ejemplo aquí lo que hice fue pintar una pared nada más de amaranto que en este caso pinté esta así que vamos a pillar una es que habrá que pillar una mediana ¿por qué? porque ahora mismo vamos a desperdiciar mucha mira ya nos han dado el vender objetos o sea ya podemos quitar objetos del medio y ahora mismo pues vamos a pintar un poquito lento pero bueno ahora después pintaremos un poquito más rápido nos van a ir desbloqueando muchos puntos ahora vale y eso yo pinté esta pared no sé me parece guay y tampoco no te pone el tanto por ciento que tienes que pintar de uno o de otro vale no te dice pues quiero bueno a lo mejor en el pedido sí que ponía algo de que quería dos paredes o algo de eso de amaranto no lo sé no me acuerdo pero bueno yo pinté esta y me lo dieron como válido así que está bastante bien ahí lo pintamos bien vale vale tenemos un veintiuno por ciento yo creo que vamos a coger ya el gris el gris vamos a comprar la la L porque hay que pintar todo lo demás de gris así que venga vamos a ponernos manos a la obra a ver si vamos mejorando vale ve que si no se queda el color pues se nota bastante la diferencia vamos a subir el nivel para así poder pintar un poquito más rápido no malgaste pintura al pintar las paredes pinta un veinticinco más rápido pinta dos paredes al mismo tiempo vamos a pintar un veinticinco más rápido y ahora lo seguiremos subiendo lo de las dos paredes también está es bastante interesante al principio no sabía cómo se se usaba bueno ahora cuando no salga lo digo porque me llevó un rato descubrirlo la verdad porque eso yo siento tonto pero vaya y lo de no malgasta pintura también está muy bien la verdad es una cosa bastante buena y se nota se nota cuando tiene esa mejora de que pierde muchísimas menos pintura y con una vez que moje el rollo hace más hace más trabajo que antes hay que pintarlo todo que ahí hay una mini ¿veis? esta pared hay que pintarla que si no te pones el noventa y nueve por ciento y te quedas buscándola y a mí me costó encontrarlo porque claro no te lo no te lo indica te pones a lo mejor noventa y nueve por ciento de pintura y tú dices pero si está todo pintado no veo nada para que falte ¿sabes? y es por eso vale pintamos todo esto y es un juego para estar muy de chill ¿vale? es para para disfrutarlo para ahí cuidado no vayamos a pintar el techo que si no entonces ya la podemos liar un poquito aunque no sé si te deja pintar el techo en realidad no lo vamos a probar ¿no? o si vamos a probarlo a ver si te deja pintar el techo será una liada ¿habéis visto? esa esquinita por eso hay que pintarlo si o si porque si no te queda en el noventa y nueve por ciento a mí me gusta entregarlo al cien por cien no que lo puedes entregar mucho antes ¿por qué? porque el progreso cuando llega a la barrita esa que está ahí en medio pues te dice pues ya está ya lo puedes entregar no sé si te entregan todo el dinero creo que no no te entregan el cien por cien del dinero creo que te entregan lo equivalente a lo que hayas hecho ¿vale? lo bueno de este juego que no ensucian nada ¿sabes? no hay que proteger de pintura no hay que hacer nada porque mira no se ensucia nada es una maravilla vaya ojalá así en la vida real todo vamos a pintar esto de ahí mira ya nos han dado otro punto vamos a mejorarla porque nos merece la pena vamos a mejorar esto vamos a poder pintar dos paredes las dos paredes ¿cómo se pintan? muy fácil porque yo no sabía hacía así y veis que pinta el de aquí pero tenéis que arrastrar ¿sabes? así vais arrastrando y va pintando y puedes coger hasta dos paredes juntos ¿vale? por ejemplo ¿habéis visto? cuando termina una pues te mueves para la derecha y así pues va pintando todo el rato otra y es mucho mucho más rápido la verdad es que se nota ¿eh? vale pues ya está pintado ¿qué más pedía? tareas ah vale hay que arreglar el enchufe y otro enchufe ¿sabes dónde? ¿dónde pedía el enchufe? dormitorio en vida en infantil vale ahora esto claro para esto te da la máquina esta de vender porque no puedes dejar los botes de pintura ahí así que lo que haces es venirte aquí y nos pide que arreglemos este enchufe de aquí vale pues aquí haces así vamos a a cambiar lo que viene siendo el enchufe esto lo que pasa es que no te cuesta dinero es un poco raro porque tú si vas a cambiar un enchufe se supone que tienes que comprar cosas aquí no aquí vienes cambias el enchufe haces esto y ya está el enchufe nuevo ¿habéis visto que ya está limpio y todo? pues mira ahora la carcasa cómo se va a quedar mira que bonita tú totalmente nuevo ¿sabéis? entonces en ese aspecto sí que es un poco raro porque deberías de comprar tú lo que viene siendo el enchufe pero vaya no pasa nada esto estaba detrás de la cama ahora esto hay que ordenarlo porque si no el enchufe se ve todo raro esto te lo voy a mover aquí un momento esto lo vamos a mover ahí y esto porque yo estuve un rato ahí bugueado y ya pues no quiero que me vuelva a pasar así que espero que no se vea raro ¿habéis visto? de primera como si lo haces bien si quitas todas las cosas y lo haces bien ya está nuevo el enchufe y lo bueno es que no te cuesta nada o sea te van a dar dinero por esto y a ti no te ha costado nada lo que viene siendo en materiales la pintura nada más pero me encanta este juego la verdad me gusta mucho me entretiene y decidme vosotros por ahí por los comentarios si lo estáis viendo en youtube en twitch me da igual pues si os mola si no pero la verdad que a mi me mola muchísimo y cuando lleguemos a la parte un poco más entretenida un poco más difícil un poco más de rollo pues en plan que tengamos que hacer un poquito más de cosas más complicadas pues cuando será más divertido ¿vale? finalizamos el encargo nos dan 1029 o sea bastante bien lo que nos hemos gastado ha sido las dos latas de pintura y lo que hayamos echado en trabajar nada más ¿vale? y después es un poco raro cuando tienen la casa bueno ya lo veremos cuando podamos vender una casa cuando podamos comprarla vamos a ir haciendo otro encargo ya mismo podremos podremos hacer lo de la casa ¿vale? este vale ya me acuerdo había que pintar dos paredes creo de un color y la otra de otro y ordenarle todo lo que viene siendo toda la habitación y comprar unas cuantas cosillas vale pues vamos a ver ya tiro la basura vale habría que limpiar pues todo el pasillo pues venga este hay que hacerle como un completo ¿vale? hay que limpiar todo lo que no sé es por qué no se limpia vale le ha costado limpiarse eh habéis visto que tenemos toda la casa en el minimapa la tenemos toda manchada pues eso eso al principio el juego es esto ¿vale? es hacer encargos y ya después pues tú creas como tu propio negocio comprándote casas que tú creas que te van a merecer la pena y las vas pues mejorando las casas y tú pues las haces a tu gusto y después las vende las subastas y las vende y yo creo que ese es lo más entretenido del juego ¿vale? ya decorar lo que viene siendo las casas que tú vayas comprando las propiedades comprarte una casa para ti tenerla decorada ¿sabéis? eh puedes hacer un montón de cosas así que ya lo iremos viendo este primer episodio vamos a hacer todos los encargos vamos a quedarnos con dinero para para poder comprar una casa en el siguiente episodio y eh hacer lo que viene siendo la casa que no sé si vamos a poder ganar tanto dinero como para poder comprar otras casas ¿sabes? pero bueno lo intentaremos y si no pues en el siguiente episodio se hará algún otro pedido y no pasa nada ¿vale? siempre para ganar dinero pues te puedes poner a hacer solo pedidos y con eso ganas dinero ¿eh? y te puedes comprar la mejor casa solo haciendo pedidos por ejemplo si no quieres comprarte tú las casas y y mejorarlas pero lo suyo es mejorarlas eh me falta una suciedad aquí y me falta otra esta ¿no? sí vale hay que lavar las ventanas también así que vamos a limpiarlas todas lo pasamos así para arriba y para abajo pu 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 mmm 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 uuuh la garganta por dios vale mmm solo abrí alguna ventana no sé me da como paz abrir alguna ventana vale y la abrimos ahora que nos dice pinta con colores pastel rosa abrimos aquí pastel rosa cogemos con la M yo creo que esta verá bien de tamaño porque vamos a pintar estas dos paredes nada más las dos paredes era o era todo creo que era todo ¿no? soy un poco tonto ¿verdad? había que pintarlo todo debería haber cogido la la L pero bueno eso está bien pintado ¿no? vale pintamos no sé por qué se selecciona este y este por ejemplo ¿no? ¿habéis visto? ¿por qué? si lo que quiero es pintar esos dos juntos ahí ¿habéis visto? se deja el del medio porque habrá que sortar el clean ¿no? y volverlo a pillar vale si hay que pintarlo todo ¿vale? porque te pone el tanto por ciento que hay que hacer así que pintarlo todo habrá que comprar otra lata a lo mejor pequeña y aquí sí que hay que soltar un poco más de dinero porque ahora tenemos que pintar comprar algunos objetos que nos están pidiendo ¿vale? ok ojalá nos diera con esa la de pintura y ahorraríamos un poco más de dinero pero no creo vale está vacía ¿no? esto y cogemos más pintura ¿qué nos queda por pintar? es que nos queda todavía con una chica no vamos a tener porque ahora mismo gastamos muchísima pintura así que bueno no pasa nada la hemos liado no me he acordado de esto de que había que hacerlo todo pero bueno ya está no pasa nada se compra otra lata y ya está de todas formas son 16 perdonadme chavales vale creo que he pintado eso o no ahí lo he pintado sí y por ahí también vale las ventanas son muy tradicioneras vamos a pintar estas cositas de aquí abajo ahí estamos pillamos esto ahí y se ve muy bien tío se ve como se hincha el rulo cuando se coge la pintura se ve como se va vaciando el rulo cuando va pintando la verdad es que tiene muchos detallitos y la verdad es que está muy chulo eso vale después cuando vayamos mejorando lo que viene siendo la pintura pues desperdizaremos menos y podemos con un bote a lo mejor podemos hacer mucho más de lo que ahora mismo podemos hacer ahora mismo nos va a dar justillo a lo mejor voy a tener que comprar hasta otro bote me daría mucha rabia por favor píntate vale está pintado ¿no? está al 100% ¿sí? uy 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 la tiré ando un segundo vendemos esto ahora aquí entramos y ahora nos dice pues que tenemos que comprarle una cuna vamos a comprarla sin rosita ¿no? ya que está toda la casa así toda la habitación pues vamos a comprarla así hay que comprar varias cosas más así que vamos a poner esta por ejemplo ahí ¿qué más hay que comprarle? una estantería que la podemos comprar en blanco la estantería se la voy a poner aquí pegada ahí está pegada ok ahí está bien pegada ahora ¿qué más habría que comprarle? un armario para cambiar al niño un segundo voy a mover esto para allá y esto así y ya queda un poco mejor ¿no? vale así y ahora pues nos quedan los dos puffs esto lo vamos a comprar de este color que pega con la habitación y lo podemos poner uno ahí y el otro ahí y ya pues tendríamos todo esto ¿vale? ya tendríamos lo que viene siendo esta habitación que era la más liosa ahora lo que queda es pues recoger y limpiar ¿vale? espérate esto es para hacer la cama y ahora pues ya lo que toca es limpiar vale pues limpiamos por aquí yo digo al principio es un juego muy muy chill y la verdad es que está muy entretenido y lo descubrí porque empezaba a ver un juego así de granja que lo tengo también que en un futuro vendrá al canal que es más centrado en granja lo que pasa es que está en el liace está ahora mismo sufriendo bastantes actualizaciones así que guay he traído este mientras que está bastante más completo y está mucho mejor ahora mismo que el otro así que y eso tenía era de granja pero tenía una parte que había que estar reconstruyendo ¿vale? reconstruyendo pues había que arreglar el tejado del granero había que arreglar lo que viene siendo la casa que está destrozada y dije hostia que guay arreglar cosas de la granja y eso aparte de de tener tu granja como que tienes que arreglar los edificios y todo ¿vale? entonces pues dije hostia que chulo y ya pues vi que estaba este juego también y dije hostia está chulo y además hay otro que está bastante en el liace que que es de arreglar campo fútbol campo de baloncesto edificios así un poco random pero está regular ¿sabes? está un poco regular comparado con este ¿vale? comparado con este está un poco más verde pero también es normal porque creo que ha salido hace un mes o por ahí el otro juego no me acuerdo muy bien cómo se llama pero vaya salió hace un mes más o menos y es verdad que el pobre pues está en el liace y está sufriendo lo que viene siendo eh hostia con esto no con esto eh actualizaciones continuas ¿vale? no sé dónde me queda esa suciedad puede ser arriba en el techo tengo un 98 no me gustaría irme con un 98 ¿dónde está la suciedad esa? yo me subo a todo lo voy mirando a ver ahí en la bañera hay veces que te puedes quedar bugeado pero bueno eh vale este ya está nos queda esta habitación de aquí que es la más grande yo primero recojo la verdad porque si no se ve todo esto por aquí por medio y la verdad es que un poco molesto ¿sabéis? recogemos todo esto y una vez que ya está recogido limpiamos y ya una vez que está limpio pues ya eh ordenamos y lo dejamos todo bien puesto ¿vale? pi 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 hay que grabar las ventanas también sin que sin más dilación vamos a ello no sé cómo se llama el aparatito este que limpia las ventanas esto que es un limpia así un poco es que hace sonido y todo no sé es un poco raro ¿no? pues me gusta me gusta la maquinita esta ¿verdad? ojalá en la vida real fuese tan fácil limpiar ¿no? vale vamos a mejorar cositas eh de este no hemos cogido ninguno vamos a coger esta encargo posibilidad de negociar yo pondría mejorar el sueldo ¿vale? así tenemos un poquito más de dinero un poquito más rápido pero vaya ya después pues lo vamos vamos cogiendo de los otros también pero ahora mismo lo que nos viene es que nos suba el sueldo y ya está es lo que mejor nos viene y después iremos haciendo otras cositas venga limpiamos ventana y eso si habéis jugado al juego y eso y sabéis más o menos cómo va decirme para qué sirve dormir porque yo veo que algunas veces pone que son las 12 de la noche hay veces que sí que veo el ciclo día-noche en el juego hay veces que no que pone que son las 12 de la noche pero sigue siendo de día intento dormir y me pone que no sé que no he podido hacer nada ¿sabes? y la hemos terminado habéis visto qué bonita ha quedado está muy bien y es que está muy bien hecho el juego la verdad cuando se queda limpio se queda limpio de verdad se ve se ve muy bien la verdad se ve como va evolucionando y la verdad es que está muy bien en este hemos ganado 5800 casi 6.000 pavos o sea yo creo que ya podríamos comprar casi casi una casa yo creo que hice un par de pedidos más que ahora vienen un par de pedidos un poquito más grandes cada vez que vayamos avanzando los pedidos van a ser un poquito más grandes ¿vale? tenemos 33.000 vamos a ver si podemos comprar alguna casa por 33.000 mira ya podemos comprar casa de camping podemos comprar casa que me va a dar casa abandonada pero una cosa si compráis ya la casa ¿vale? esto es porque ya lo he visto pero si lo compráis tened en cuenta que os van a quitar 30.000 os vais a quedar con 3.000 la casa hay que decorarla hay que amueblarla hay que pintarla todo eso entonces tienes que seguir haciendo pedidos de todas formas ¿vale? voy a hacer un par de pedidos más mira ahora nos van a desbloquear para levantar paredes y eso así que ahora lo vamos a ver vamos a hacer un par de pedidos más compramos una de las casas no sé si comprarlas todas en plan la serie hacerla para poderlas comprar todas y se acabó ya me lo pondréis vosotros en los comentarios que objetivos queréis que hagamos en la serie a mi me gustaría hacerlas todas y así tener como el 100% del juego y eso ponedme vosotros a ver cual queréis que sea el objetivo de esta serie ¿vale? yo por mi comprueba todas las casas y las hacía todas para verlas y esas cosillas pero ya es lo que vosotros me digáis porque a lo mejor nos mola el juego o yo que sé queréis solo 10 episodios vemos unos cuantas de episodios y todo eso vemos un poco de mecánica y se acabó ¿no? ya como vosotros queráis también porque yo jugarlo lo voy a jugar sí o sí yo por mí lo voy a jugar seguro 100% porque me mola mucho lo que viene siendo el juego este está ahí vale pues ponemos sillón por allí y montamos quitamos este este no es el difícil difícil bueno es que ahora entran como cucarachas también y todo eso y está guay la verdad la mecánica de las cucarachas no sé si está muy bien implementada en plan la quitamos con una aspiradora no sé yo cuánto de real es eso yo no he cogido nunca cucarachas con una aspiradora o con un flea o o las quemas o lo que sea pero con una aspiradora raro ¿no? bueno le volvemos a poner el sofá en su sitio pues no se pone en su sitio el espacio sigue siendo el mismo estaba ahí unido ¿no? bueno es según como lo cojas y todo vale vamos a cogerlo ahora sí no me deja tío pero no me deja ponerlo de ninguna manera no sé si quitar la planta esta quitar la planta un momentillo bueno me deja no hay suficiente espacio bueno por favor me deja ponerlo aunque sea ahí ya está yo que sé y te meto la planta aquí mismo ¿veis? como algunas veces se mueve un poco raro y no te deja es que no deja poner nada aquí no entiendo el porqué será por el redador no tengo ni idea pero te voy a dejar la planta aquí encima ¿vale? ya está vamos a hacer el murete este ahora hemos desbloqueado lo que viene siendo el 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 martillo vaya para demoler las paredes y me gusta el método de demoler paredes son de 3 o 4 golpes ¿vale? ahora nos darán la mejora para poder romper un poco más rápido yo primero voy a golpearlas todas así un poquito algunas que no he golpeado esta por ejemplo ahí en mi mapa va cambiando de color para que la veáis cuál la golpea y cuál no y cuál tiene que golpear importante que no la puede golpear todas vale ahora le pegamos arriba para que se caiga todo y ahora hay que pegarle abajo ¿vale? venga esperamos por aquí esperamos por ahí la verdad es que está bastante bien hecho la verdad me gusta y encima como que estamos no sé me mola me mola el juego y eso anoche estuve jugando 3 horas me lo pasé como un enano pero como un maldito enano un segundo que tengo mejoras ahora sí que tenemos esta yo compré el martillo cogí el martillo mejorado la verdad ya tenemos un martillo mejor un poco más profesional parece ser vale ya habéis visto ya lo hemos tirado ya lo hemos tirado abajo ahora esta habitación se ha corrido con esta parte que la tenían dentro de esta habitación para que la niña durmiese o el niño parece niña durmiese con ellos vale ponemos la cama y ahora lo que tenemos que hacer es dividirla otra vez para que se quede la niña con esa habitación y esta habitación independiente entonces lo que tenemos que hacer es levantar la pared ahora nos van a dar una habilidad que yo creo que la voy a coger ahora mismo vale bueno es que ahora te dice o construir más rápido o que las paredes se construyan ya pintadas directamente yo cogí el de construir más rápido no me piden que pinten la pared entonces me daba un poco igual ¿sabes? vamos a seguir la línea esta vaya que la vayamos a liar pero yo creo que coincidía en esa marca roja vale ahí estamos no sé si cogerla la de pintar o la de construir un poco más rápido ¿no? la pared se pinta de forma inmediata equipo de una persona puede levantar tres paredes a la vez construye un 50% más rápido yo voy a coger este ahora no sé quiero probarlo y como construyo tres paredes a la vez creo que he cogido lo peor ¿no? bueno me he dejado seleccionar tres paredes a la vez bueno pues ya está mira me pide que venda un objeto me pide que venda lo que viene siendo la cuna ¿vale? me dice comprar cama de del niño así que la vamos a pintar vamos a ponerle azul azul tiene una habitación clara esto es un poco así ya tú lo coge a tu gusto y la pones ¿vale? ya está y ya hemos terminado beneficio 3500 pues ya está ese es el beneficio habría que mirar bien cuánto te dan al principio y cuánto terminas pero vaya siempre suelen darte beneficio ¿vale? así que vamos a hacer un pedido más y ya hacemos como la primera hora de juego ¿vale? para para introducirlo los siguientes episodios pues lo haremos un poco más dinámico intentaré eso algunas cositas pues pasar la cámara rápida o hacer un pequeño corte para que no lo veáis todo vosotros decirme si lo queréis ver todos en plan aunque esté yo callado y verlo en plan ASMR entre comillas pero en plan ASMR o que lo corte y pasemos pasemos a lo siguiente este también va a ser de demoler ahora hay que demoler un montón de cositas así que venga vamos a ponernos a pegar porrazos ya porque se nos echa el día encima venga va la puerta lo que hay que hacer es venderla ¿vale? eso es lo que hay que hacer con la puerta porque a la puerta no le puedes pegar un porrazo si no la vendes y ya pues eso como que se quita del medio vale pegamos todo esto por aquí esto también hay que tirarlo esta también creo que no había que construir paredes ¿no? en esta no me acuerdo pues lo dicho decirme a vosotros como lo queréis en plan si no tengo nada que decir me quedo callado y escucháis esto o preferí que le meta una cámara rápida yo creo que lo suyo es una cámara rápida porque es un juego que está guay y ve como va evolucionando no ve el corte uy esto y esto eso ponedme vosotros lo que queráis ver ¿vale? tríceso de acero potencia aumentado un 5% destruye un 25% más rápido un 25% más rápido y vamos a coger precio a negociar sí requisitos del encargo menos 2% ese no lo entiendo muy bien encargo rápido requisitos del encargo menos 2% o sea que tengo que hacer menos ¿no? yo creo que eso no me interesa porque a mí me gusta hacerlo al 100% entonces yo creo que voy a coger este para intentar mejorar los precios y se acabó ¿vale? porque como yo lo intento hacer al 100% me da igual que me pida un 2% menos de requisitos para finalizar el encargo que creo que es a eso a lo que se refiere y eso a mí pues no me mola a mí me gusta terminarlo todo al 100% así que es una habilidad que para la gente un poco más chapucilla pues sí o sea podríamos haberle llamado chapuzas tío bueno no pasa nada por favor ya está ya me ha pasado lo mismo de ayer que me he pillado con esa mesa esa mesa si te subes encima te quedas pillado ¿vale? ya lo sabéis pues si os pilláis el juego esa mesa está un poco bugueada vale y el sofá este pues también más de lo mismo bueno podemos romper desde aquí pegamos ahí esto también hay que darle vale pegamos por aquí lo guay es que no se ensucia nada que después no hay que limpiar mira mira todos los escombros por ahí tirados pero da igual no pasa nada ya por arte de magia se recogen ellos solitos así que que guay vale le pegamos otro porrazo por aquí y yo ya creo que está lista ¿no? ¿hay que hacer algo más? yo creo que no ¿no? tareas ah dormitorio pintar de color azul vale pues dormitorio aquí falta algo esto vamos a ir al dormitorio que será este sí pintar de color azul vale pues compramos la L porque hay que pintarlo entero así que cogemos rulo y a pintar estaba de azul lo que pasa que era un azul así marino y parece ser pues que se ha cansado del azul marino y ha preferido coger un color un poquito más más vivo ¿sabéis? uy esto se me ha quedado oscuro a ver ahí vale esta ya está pintada pillamos por aquí un poquito más de pintura habéis visto ya podemos finalizar el encargo si cojo la mejora esa de poder hacer un 2% menos o un 5% va evolucionando así un poquillo pero a mí me gusta dejarlo todo al 100% no sé dejar esto así es un poco caca ¿no? un poco chapucillas ¿no? vaya yo lo veo una cosa que al final no estás terminando ni el juego ni nada estás haciendo ahí a la bulla y y se acabó ¿sabéis? no sé yo ya ya que me pongo lo hago bien o no lo hago ¿sabéis? entonces decidme vosotros ¿cómo sois? ¿sois de de poneros y y de terminarlo todo o o sois de dejarlo como esto al 50% y coger e iros ¿cómo sois vosotros? ¿sois cada cual? nos va a faltar con una lata grande vale dejamos todo eso ahí pintado espero que no nos falte vale le falta una mienta de pintura ahí no sé por qué ese mira por qué se selecciona ese pues no está terminado de pintar puede ser a lo mejor le faltaba un poquito y por eso lo sigue teniendo seleccionado puede ser y el juego sea un poquito más listo que yo que no es difícil tampoco vale está todo pintado ¿no? 90% ah no por favor que haya un poquito más ahora sí cogemos esto vendemos y encargo finalizado todo hecho 4.400 euros pues lo llevamos a 100% y lo terminamos bueno vamos a comprar lo que viene siendo una casita decirme bueno decirme no me puedo decir nada pero vaya voy a comprar no sé si comprarlas todas ¿sabes? pues yo creo que en todas podemos ¿cómo? ¿cómo? ¿qué es esto? invernar ¿qué es invernar? no lo sé no sé ponédmelo por los comentarios si alguno lo sabe podemos comprar hasta esta ¿vale? hasta la casa abandonada porque ya todas las demás se nos va de precio esta ya se nos va de precio casa tras inundación todas están en ruina ¿vale? la casa del entendido esto no sé si está en ruina ya pero tendrá pinta que sí ¿no? porque si no no tendría sentido o no a lo mejor no está en ruina y solo con hacerle alguna reforma y eso coge más valor una casa con invitados indeseados esto es que estaría lleno de ocupas o algo de eso ¿no? callejón de las luces no entiendo muy bien qué es eso pero habrá que arreglarlo todo y a lo mejor pues queda muy bien para tener a lo mejor nuestras oficinas aquí ¿sabéis? es que puedes tener una casa una oficina puedes tener yo que sé varias casas o solamente tener tu oficina una casa para ti que sea tu oficina y lo demás pues ir arreglando las casas e ir vendiendo dedicarte a eso arreglar casas e ir vendiendo vamos a empezar por una chiquitita vamos a empezar por la casa de camping son 32 metros cuadrados un piso y lo que hay que intentar es sacarle beneficio ¿vale? ir hay que sacarle beneficio ¿vale? si nos ha costado 29.000 con sacarle con que nos den 32, 33 ya le hemos sacado un beneficio porque ahora aparte de lo que nosotros nos hemos gastado en lo que viene siendo la casa ahora al amueblarla pintarla y todo eso todo ese dinero nos lo van a descontar y nos van a poner que al final a nosotros la casa nos ha costado 33 por ejemplo ¿vale? pues entonces a lo mejor lo suyo sería sacar 38 por ella vamos a ver vamos a intentarlo y a ver lo que lo que que tal nos va ahora os explico una cosita pero antes que nada esto ¿vale? cuando tienes una casa en propiedad te dice que a la izquierda ahora en la pantalla lo vais a ver en el HUD puedes ver miniaturas de los compradores que de vez en cuando comentarán tus acciones presta especial atención a los que están arriba cuanto más altos estén más dinero estarán dispuestos a pagar por esta casa ¿vale? ahora os cuento un poco una pequeña anécdota que me pasó a mí a la noche jugando que yo me puse a jugar y estuve arreglando unas casas etcétera etcétera nada no hay menos pintarla limpiarla y entregarla ¿vale? venderla es verdad que no hice caso al que estaba primero que pedía solamente una cama porque vendí la cama que estaba hecha una caca y se me olvidó ponerla en otro en el dormitorio y entonces puse a subastar porque tú una vez que vender casa puedes ponerla a subastar ¿vale? ahora mismo pues te darán el mismo dinero incluso menos dinero de lo que de lo que te ha costado a ti porque si no no tendría sentido el juego ¿vale? si le das a subastar y cancela la subasta porque a lo mejor no te conviene el precio que te han dado pues lo malo es que te ponen multa ¿vale? te ponen multa de 700 pavos cada vez que canceles una subasta o sea hay que tenerlo claro cuando quiere que esté lista para vender ¿vale? no vale decir venga la vendo y arrepentirte porque no te han dado el precio que te gustaba entonces eso es todo ahora ya en el siguiente episodio ya vosotros podréis ponerme en los comentarios que queréis si queréis que compremos todas las casas que sean posible y entre dentro de lo normal ahora lo que podemos hacer es volver a la oficina por ejemplo le damos a que sí y desde la oficina podemos trasladarnos a esa casa esa casa es nuestra propiedad ahora mismo y hasta que no la podemos arreglar podemos seguir haciendo pedidos por ejemplo podemos hacer un poco de todo lo suyo es centrarse en esa casa arreglarla y venderla o arreglar esta ahora mismo trasladar lo que viene siendo la oficina a la otra casa pero no sé no sé lo que lo que haré ¿vale? entonces yo ahora mismo ¿cómo se va a la otra casa? Buscador adquirido ¿vale? y pues ir a la casa hacer lo que tú quieras ¿vale? o en esta y también puedes traspasar lo que viene siendo el portátil y todo eso y que sea esta tu oficina ahora mismo precio de la casa coste de las obras aquí te va a ir diciendo más o menos lo que lo que te está costando casa no muy grande con amplia parcela para reformar pero totalmente equipada el obrero que vivía allí dejó todo atrás incluso su amada de herramientas y se fue a conocer mundo y eso ¿vale? y después pues aquí te irán diciendo lo que vas vendiendo y todo eso lo dicho el juego es un juegazo la verdad tiene muy buena pinta la gente que os guste hacer estas cosillas pues la verdad que os lo recomiendo incluso yo no me he puesto a arreglar esto y venderlo porque a lo mejor te interesa vender primero esto e irte a otra casa un poquito más grande para tú tener un poco más de espacio pero la verdad es que tener casa sirve para algo no sé si en un futuro no lo sé ¿vale? decirme eso si sabéis si lo de dormir etcétera etcétera ¿vale? decirme a ver lo que lo que vosotros opináis porque esta casa la podríamos vender y sacarle beneficios porque esto no me ha costado a mí nada ¿vale? o sea esta la podría poner a vender traspaso las cosas allí a la otra y esta la podría poner a vender y me darían 20.000 pavos y no le he hecho nada ¿vale? no le he tocado nada pero a lo mejor limpiándola un poquito y reformándola un poquito pues a lo mejor le podemos usar cada unos 30 ¿sabes? no lo sé así que lo dicho cualquier consejito cualquier cosilla pues ayudaría bastante y nada nos vemos en el espero que os haya gustado si le dais un like o suscribís si es el primer vídeo mío que veis que es totalmente gratis y ya sabéis si lo queréis ver en directo pues abajo en la descripción está toda la información tanto de Discord Twitter y Twitch para verlos directos ¿vale? así que lo dicho muchas muchas gracias por estar por aquí y nos vemos en el próximo vídeo barra directo chao chao chao